Hola como están bienvenidos y bienvenidas una vez más amigos y amigas en el vídeo de hoy les voy a mostrar cómo cultivar zapallito de tronco y zucchini también conocidos como calabacines en otras partes adelante bien lo que vamos a necesitar para hacer terminar nuestras semillas es un vasito de los que sirven para servir bebidas un vasito de los que traen postres o yogures algún macetín de estos o bien cualquier otro recipiente en mi caso tengo algunas de estas cajitas de tomates y entonces pues nada vamos a utilizarlos porque nos van a venir muy bien y como son muy grandes vamos a cortarlos a la mitad con ayuda de algo como por ejemplo este cuchillo y ahí va bueno como bien aquí tengo varios y vamos a tener oportunidad de hacer seis recipientes genial ahora a ponerles tierra vamos a utilizar como siempre un sustrato que preparamos con humus de lombriz tierra y perlita que es eso blanco que se ve ahí y es hora de rellenar estas macetillas y bien ya los tenemos todos con tierra ahora llegó el momento de poner las semillas que les voy a enseñar cómo son bien hemos conseguido semillas que en este caso las compré sueltas en una casa de venta de muchas cosas entre ellas semillas tenemos unas amarillas y otras rojas ninguna de las dos es de este color son blancas en realidad pero tienen una aplicada alguna especie de sustancias que combate los hongos que se pueden generar en las semillas cuando están almacenadas y la que me identificaron es esta que ven aquí que como se habrán dado cuenta claramente dice que dice a ver y si lo que ve su kiné perfecto entonces las rocas son de su kiné y las un poquito más grandes son de zapallitos de tronco o zapallito ver como pueden ver son diferentes en su forma y en su tamaño las de su kiné son un poquito más pequeñas que las de zapallito de calabacín o zapallito verde zapallito de tronco redondo estos son los zapallitos alargados la recomendación general es que pongamos semillas por semillero porque puede haber alguna semilla que no germine en mi caso como estas semillas se supone que son seleccionadas seguramente deberían funcionar todas o casi así que voy a poner dos por macetita pongo dos ahí me tapé pero ahora lo voy a poner de otra forma que se puede ver una de ese lado y la otra de la otra punta para darles espacio cuando empiecen a desarrollar las raíces bien ahora seguimos con los zapallitos verdes o zapallitos de tronco o calabacines vamos así esta semilla la noto un poquito flacucha así que vamos a poner tres en este con el tacto percibir esa sensación de la semilla y vamos con estos y eso sería todo amigos y amigas ahora completamos con un poquito de tierra vamos a ver Por supuesto lo que corresponde hacer cada vez que sembramos es regar, le vamos a poner suficiente agua para que quede humectada toda la tierra que pusimos así que el primer riego va a ser abundante y después lo vamos a mantener dependiendo de si hace mucho calor, si es muy seco el clima, donde tenemos nuestros semilleros, todo eso tenemos que tener en cuenta y con el tacto tocando la tierra a ver si está húmeda, solo tiene que estar húmeda no inundada como se ve en este, por ahora está bien porque todavía debe absorber un poco más de humedad. Bien eso es todo, ahora esperar que germinen. Tras unos diez días aproximadamente nacen las plantitas y tienen esta forma, ahí queda el resto de semilla. Lo que salen primero son estos cotiledones, que son la reserva de nutrientes que trae la semilla en el endospermo y que van a ayudar a que sobreviva estos días hasta que empiece a formar hojas verdaderas. Aquí están los cotiledones, pero al medio está saliendo ya la hoja verdadera. Aquí aún todavía permanecen los cotiledones, la primera hoja verdadera y la segunda está saliendo. Aún siguen los cotiledones, dos hojas verdaderas y una tercera saliendo aquí. En esta planta ya hay cinco hojas verdaderas y una más saliendo al centro, los cotiledones ya desaparecieron. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!